La controvertida representante María Fernanda Cabal aseguró que nadie ha podido desvirtuar sus afirmaciones sobre el silencio del mando militar frente a los acuerdos de La Habana. Es que yo no he dicho mentiras y yo solo pido que si en el caso de que me digan es falsa sus declaraciones, por supuesto que ofreceré todas las disculpas que son, pero al Ejército de Colombia es algo que llevo en mi corazón, lo respeto y lo quiero. Precisó que cuando habla de la capacidad letal del Ejército no puede desconocerse que eso está en los manuales de todos los ejércitos del mundo. Yo no estoy diciendo que el Ejército esté para matar, estoy diciendo que una de sus funciones que está dentro de la doctrina que les permite dar de baja bajo la cobertura de la legalidad y la legitimidad es eso, si no fueran letales no existirían, para eso tenemos la policía que es preventiva y no ofensiva. La señora Cabal se disculpó con el expresidente Uribe si sus declaraciones lo llegan a poner a él en dificultades políticas.